¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Tal vez prisioneros o bajo un régimen estricto que los tenían a pan y agua, que eso no alimentaba, que eso solamente cubría el día y nada más y que era una forma de castigo. Pero con el correr de los años, la ciencia ha demostrado una y otra y otra vez más que no necesitamos otra cosa. Que nuestro cuerpo no necesita otra cosa más que los nutrientes que dan el pan y el agua. Sí, claro, seguramente no el pan de esta época y tampoco el agua de esta época, pero que en ella Dios ya había preparado todo lo necesario para subsistir. Por supuesto que había que agregar otras cosas porque también necesitas vitaminas, necesitas otros minerales y también necesitas algunas proteínas. Lo bueno y lo interesante es que así como Dios se ha encargado de... Lo bueno y lo interesante es que así como Dios se había encargado... Lo bueno y lo interesante es que así como Dios se había encargado de tener los recursos para suplir tu necesidad material... De tener los recursos para suplir tu necesidad biológica y física, también los tiene para suplir tu necesidad espiritual. Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá hambre jamás, el que cree en mí no tendrá sed jamás.